Viste en mi un aprendiz de galán que quisiste atrapar Y yo notaba que no te saciaba mientras más yo te amaba Con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo ¡Oh! ¡Ese es el estilo! Deparando el terreno inventado para amar tu gata ¡Eso es totado el estilo! ¡Señores, saludos! ¿Qué tal? Buenas tardes para todos Bienvenidos a este Seguimos Merengueando en este sábado 23 de abril ¡Huepa, huepa! Fin de semana para disfrutarlo hoy con buena música Hoy con un cuarteto bien bueno Un cuarteto para gozarla Si usted quiere desde ahora de garítese para el licor Para el colmado y haga un fiao Haga un fiao porque hoy hay un cuarteto de música derecha ¡Yúúú! ¡Apete! Bienvenidos todos a Seguimos Merengueando para entregarlo todo En este sábado Canal 25 desde República Dominicana ¡Santiago! ¡Súbalo ahí, flaco! Ahí, ¿me conseguiste lo que te dije? A ver ¡Seguimos siendo! Flaco, Don Bartolo Don Bartolo Don Bartolo, Flaco Viene por ahí Señora Sesta Roche en Blavi Hay que decirlo desde ahora para que usted prepare Ahí, ahí ¡San, san, 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 san ¡Upa! Pero se ha visto el diablo ¡Ese diente de oro te queda bonito! ¡Ese diente de oro te queda bonito! Que si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Que si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Que yo me hiciera rico Si tú me lo dieras Esta noche, esta noche en Vladi Restaurán, Vladi Restaurán, en la Estrella Sadalá, en la entrada de Cerro Altos, ahí está Vladi, un negocio gigante. Esta noche los Ricardones van para allá, los Ricardones completamente gratis en Vladi Restaurán, esta misma noche. Mañana son santiaguero, mañana una orquesta gigante para que usted disfrute del son de merengue, todo. Una orquesta completa que hace todo tipo de música, mañana en Vladi Restaurán, en la Estrella Sadalá, aquí en Santiago. Vladi Restaurán, anda, que bien, Vladi, epa, ahí está ese negocio lindísimo. En la entrada de Cerro Altos, ahí está, en la misma Estrella Sadalá, está Vladi Restaurán. Así que ya lo saben, el domingo son santiaguero, hoy los Ricardones en un concierto típico, completamente gratis. En Vladi, invita a Wester Teires en Willis, en el 1325 de la Wester Avenue, en el Bronx, New York, Wester Teires. Tenemos gomas y aros a escoger, únicos con la máquina para adaptarle cualquier tipo de aro a su vehículo. Allí en el 1325 de la Wester Avenue, aquí en Santiago, importadora Wester, en la Antonio Guzmán, número 20. Ahí está Frank, saludo para los patrocinadores. Iniciamos, seguimos merengueando desde Santiago para el mundo. Oh yeah! ¡Wuja! ¡Es el viento de oro, lo bien que te queba! Gracias por ver el video.